Doña Ana, recuerde que hoy es la primera dosis de la vacuna de Pfizer. En 21 días tiene que ir por la segunda dosis, el 28 de mayo, a las 9 de la mañana. Es muy importante que cumpla con las dos dosis para que ya quede con esa inmunidad de un 95%, la que es importante. Doña Ana Lisbeth Vargas se colocó este viernes la primera vacuna contra el COVID-19 en La Palma. Para mí es importante, para mi salud, porque soy de alto riesgo y también trabajo con mucha gente. Y también quisiera, o sea, para proteger a más personas. Ella es una de las 500 personas que ya se inmunizaron en este país de Pérez Celedón. Viera la satisfacción, porque muchos de los abuelitos que vienen, vienen con sus nietos, con sus hijas. Y yo he visto a las hijas, todas emocionadas, tomándoles un video, una foto, alegres, felices, porque saben el beneficio que hay. Me acuerdo un señor que vino acá, que es usuario acá, cuando me quedó una dosis, porque no llegó un usuario, ¿verdad? El señor venía aquí saltando de la alegría, literal, me vacunaron, ¿verdad? Venía muy feliz porque le pudimos aplicar la vacuna. Entonces, la satisfacción es increíble. No hay palabras para expresar la felicidad que siente uno del poder brindar esta oportunidad a todos los usuarios. En este centro médico destacaron el compromiso de las personas que acuden a colocarse la vacuna. La población se ha acercado, se ha comprometido también, ha venido a las citas, ha sido puntuales. Entonces, ya hemos avanzado mucho. Ya estamos vacunando mayores de 58 años y más bien estamos apoyando a otros sectores aquí de la zona, que es lo importante. Al final, no es solamente el de Valle de la Palma, sino es un todo el área de salud de Pérez Celedón, ¿verdad? Los asistentes técnicos de atención primaria viajan por todo el cantón, llevando una vacuna que es una esperanza para muchos. El trabajo de todo nuestro gremio de la TAP, el técnico de atención primaria, ha sido muy grande. El esfuerzo, el compromiso que ellos han tenido con la institución y con todas sus comunidades y las familias, el acercamiento ha sido grande. Bajó la lluvia, no lo ha detenido el sol, a pie, en moto, a caballo, en panga, muchos compañeros hasta en botes han salido para llegar a esas comunidades. Y es que esta vacuna significa mucho para estos profesionales. Por todo lo que implica a nivel mundial y a nivel nacional, el compromiso de muchos compañeros ha sido muy grande, entendiendo las complicaciones que hay a través de todo, ¿verdad? Esta campaña ha sido muy especial por ese mismo acercamiento, porque sabemos, Johan, que en cada vacuna que estamos aplicando estamos salvando vidas. Aunque siempre se topan con personas con dudas, que cada uno de los especialistas se encarga de evacuar. Muchos usuarios vienen, primero obviamente les llega información que no es de los medios oficiales, ¿verdad? Les llega información al WhatsApp o YouTube, ¿verdad? Que no vienen con la claridad que tienen que ser, entonces vienen con temores de que si será real, de que si realmente va a ayudar contra esto, ¿verdad? Contra la enfermedad, contra esta pandemia, que los efectos que puedan tener, ¿verdad? Entonces ya uno les aclara las dudas, que realmente al final el costo-beneficio es mucho mayor el beneficio. Y terminamos esta nota con la alegría de Doña Lisbeth, que recibió su primera dosis este viernes. Contenta y feliz por haberla recibido y más bien muchas gracias.